Crisis económica, pobreza y desempleo es lo que enfrentan miles de argentinos que se volcaron a las calles para exigirle un cambio en sus políticas al presidente Alberto Fernández. Vamos a estar haciendo una permanencia en Plaza de Mayo, ya que estamos en una situación cada vez más grave con el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, aumentan cada vez más los porcentajes de indigencia, una inflación en los productos alimentarios del 8% y porque acaban de cambiar a la ministra de Economía y no ha cambiado nada. Los manifestantes buscan que el gobierno apruebe una renta básica universal y un bono especial para jubilados y trabajadores no registrados. Además, rechazan las medidas de austeridad que anunció la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, con las que buscan cumplir los pagos al Fondo Monetario Internacional a quien le deben unos 44 mil millones de dólares. Los manifestantes quieren que el dinero que financia la deuda externa se destine a los más pobres de Argentina. Merece que el pueblo en realidad salga a decir unificadamente trabajadores ocupados y trabajadores desocupados que en realidad no bancamos esta receta del fondo, que no podemos seguir viviendo la mercedia, que no podemos ir a la góndola y no poder comprar y encima cuando vamos a poder comprar no hay abastecimiento de productos, como pasa con el aceite, con la harina, muchas veces con el azúcar. La inflación podría acercarse al 80% este año, según analistas. Además, conforme los últimos datos oficiales, la pobreza afecta al 37,3% de los argentinos. Gracias.